El contrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te atiento con la mano Aunque no sea más que el purito retrato Por eso mi alma te pido que con...